Hola, buenas tardes a quien venga a ver este video de el Char DeFi, esta plataforma minería del token SWD. Hace algunos días trajimos esta plataforma aquí al canal. Este es el video que colgamos días pasados, directamente el 16 de octubre pasado, donde pues les comentamos que iniciamos invirtiendo en esta plataforma 4000 TRX para minar el token SWD. Entramos y seguimos en el nivel número 1 de esta plataforma. Déjenme les explico rapidísimo de qué trata esto del nivel número 1. Como puede venir a ver usted también aquí a sacar cuentas y analizar, pues se da cuenta que en el nivel número 1 usted puede invertir con TRX, SRX y TTH. Nosotros invertimos con el TRON, o sea con el TRX. Y en el nivel número 1, para que ustedes entiendan mejor lo de esta tablita, en el nivel número 1 dicen que por cada TRON que nosotros invirtamos nos van a dar 0.002 SWD. Por cada SRX que inviertan les van a dar 0.009 SWD. Y por cada TTH que inviertan les van a dar 0.0006 SWD. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros invertimos, en mi caso fueron 4000 TRX por 0.002. Me van a dar esta cantidad de SWD por cada TRON. Si lo multiplicamos, me van a dar esta cantidad de SWD por cada TRON que invertimos. Eso significa que me van a dar 8 SWD ganancias en 24 horas. Cada 24 horas, gracias a entrar en el nivel número 1, pues me van a repartir. Voy a minar 8 SWD por estos 4000 TRON que yo invertí. Si usted invierte en SRX o TTH, pues venga, haga la multiplicación. Es lo único que nos quiere decir esta tablita de por aquí, ¿no? Cuánto vamos a ganar en la minería dependiendo el nivel de minería en el cual estemos en ese momento, ¿no? Dicho lo siguiente, si yo hubiera entrado en el nivel número 2 y hubiera invertido mis 4000 TRX, me hubieran dado la fracción por cada TRX 0.0018 SWD. Esto quiere decir que diario, en 24 horas, yo estaría minando 7.2 SWD. Cada que se vaya terminando la cantidad a minar, el nivel número 1 tiene 5 millones, el nivel número 2 otros 5 millones, el nivel número 3 5 millones de SWD. Acá en el nivel número 4, pues ya son menos, son 4 millones. Y conforme van pasando los niveles, pues vean, hasta el nivel número 15, pues se va minando menos cantidad de SWD. También, además de minarse menos cantidad de SWD, pues la gente que vaya entrando en los niveles de más abajo, pues recibirá menos ganancias en cuanto a la minería del token, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos a un servidor le da a entender que conforme vayamos subiendo de niveles, los SWD que vayamos minando, pues van a ir valorizándose y costando más en el tiempo. Para mí eso es algo lógico, que conforme se vaya minando este token SWD, pues vaya tomando un poquito de más valor. Aquí dice que todavía restan 3 millones 309 mil 826.27 SWD por minar en el primer nivel. Nosotros entramos prácticamente cuando quedaban todavía 4 millones 900 y tantos mil SWD por minar. Se han minado prácticamente pues un millón 700 mil, ¿no? Casi prácticamente un millón 700 mil SWD es lo que se ha minado en el nivel número 1. Yo estoy muy contento con esta inversión y los resultados que hemos generado en 3, 4 días. Y aquí voy a decir el descargo de responsabilidad. Nosotros no estamos diciéndole que usted venga y haga y arriesgue como también nosotros lo estamos haciendo. Esa ya será decisión meramente de usted. Acabo de bloquear a un usuario a este canal, Bitcoin Club México, que me acaba de responsabilizar porque perdió 50 TRX en una plataforma de este tipo. Directamente me dice que por mi culpa, pues perdió 50 TRX TRX y que como yo he ganado en otras plataformas, pues necesita y precisa que yo le pague esos 50 TRX. Y que me quede bien claro, me dice que él perdió esos 50 TRX por mi culpa. Así que como yo he ganado bastantes TRX, pues que necesito pagárselos directamente. Eso me dejó en un comentario, en un video de este canal. Y pues no me quedó más que bloquearle. Entonces, para evitarnos todo este tipo de situaciones, si quiero comentarle a la gente que vea una oportunidad en el chart DeFi, que la responsabilidad de invertir sus tokens, sus TRX, sus TRX, sus SRX, sus TTH, es responsabilidad meramente suya. Nosotros simple y sencillamente venimos a traerles lo que estamos haciendo, los resultados que estamos haciendo. Yo también entré con el link de uno de los amigos del canal. Vino, me dejó el link. A mí no me obligó con dejarme el link. De verdad, es la primera vez que sé de este amigo del canal. Vino, dejó el link. Había hecho dos, tres comentarios en algunos videos. Y yo decidí, de manera individual, por decisión propia, y midiendo yo los riesgos de este tipo de plataformas, invertir una cantidad considerable de TRX. A mí nadie me forzó, a mí nadie me obligó, y si al día de mañana alguna situación sale mal con esta plataforma, pues no voy a ir a culpar ni a decirle a este amigo que me pague, ¿no? Se me haría ridículo ir a culpar a alguien por las decisiones que yo tomo con mis criptomonedas, con mi dinero. Así que, pues yo asumo la responsabilidad de esta inversión. Si sale bien, fue gracias a mí. Si sale mal, pues también gracias a mí, a la decisión que yo tomé. Entonces, dicho esto, pues usted sabe si quiere invertir o no invertir en esta plataforma, ¿ok? Bueno, dejando en claro el descargo de oportunidad, déjenme les muestro lo que hemos hecho en estos tres, cuatro días que tenemos en la plataforma. Iniciamos prácticamente cuando salió esta plataforma, salió el día 15. Yo subí el video el día 16. Y vean, iniciamos con el stake de 4000 TRX, acá esta parte venimos y stackeamos 4000 TRX, le damos clic por aquí. Y por acá pueden ver el staking del día 16 a la... Día 16 de octubre a las 9.44, horario me imagino de la plataforma. Y ayer hicimos otro stake de 1000 TRX. Hemos subido nuestra aportación en esta plataforma a 5000 TRX. Tenemos ya 5000 TRX en staking. Usted lo puede hacer. Voy a hacer ahorita otra aportación de otros 1000 TRX, pero usted puede hacer las aportaciones, los stake que crea conveniente. Por acá, también decirles, comentarles que tuvimos ya ganancias en SWD. Aquí lo pueden ver ustedes por aquí. Cobramos a estos 27.15 SWD ayer. De esta plataforma se fueron directamente a nuestra cartera de Tronlink, que fue lo que hicimos con estos 27 SWD. Fuimos al USWAP en esta parte de acá y los cambiamos por TRX. Cambiamos por TRX. 27, estos 27 SWD y 4 que teníamos, gracias a la gente que se ha referido con nosotros, se hicieron 31 SWD. Los cambiamos por estos 777. Vean estos 777 Tron. Esos 31 SWD los cambiamos por 777 Tron. Mismos que ven aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Gracias a esos 777 de esos 31 SWD, pues decidimos agregar otros 1000 TRX al stake. Una cosa que me he dado cuenta por aquí, no la tengo todavía tan clara al 100%. Eso es más que la verdad. No la tengo tan clara al 100%, pero tengo entendido que no es que dure 10 días la minería. Ustedes pueden durar con la minería los días que ustedes quieran aquí, con su staking, más bien dicho. Ustedes pueden quedarse haciendo staking 10, 15, 20, 30 días. Lo que ustedes crean convenientes. Ya eso lo decidirán ustedes. Esto del pago por hora, pago por día, pago por 10 días, meramente son simple y sencillamente estadísticas. Es un parámetro para que usted sepa cuánto va a estar minando, dependiendo el precio del SWD en ese momento y el precio del TRON. es nada más un parámetro. Tengo entendido que no es forzoso nada más llegar a 10 días y se acaba el contrato. No, llega uno a 10 días, pasa uno de 10 días y esto va a seguir generándole ganancias mientras usted mantenga su staking en la plataforma. ¿Qué es lo que yo tengo proyectado hacer con esta plataforma? Bueno, voy a estar haciendo staking todos los días, todos los días voy a estar metiendo 1,000 TRX hasta llegar a un total de staking de 10,000 TRX en esta plataforma. Una vez que llegue a destaquear 10,000 TRX en esta plataforma, todas las ganancias que yo esté percibiendo por aquí, pues las iré cobrando para ir recuperando esos 10,000 TRX invertidos. Después de recuperar esos 10,000 TRX invertidos gracias a la minería del SWD, seguiré manteniendo aquí el stake de esos 10,000 TRX para pues generar algo de ganancias, pero una vez que libre mi inversión y que ya esté en ganancias, estaré generando más ganancias y el 50% lo pondré en staking y el otro 50% pues para tener más ganancias, ya sea en SWD o ya sea en TRX, cambiaré esos SWD por TRX, si así lo decido en ese momento. Pero bueno, el plan es ese, incrementar mi staking hasta 10,000 TRX. Ahora vamos a hacer la aportación de otros 1,000 TRX a este stake, con lo cual nos vamos a ir a esta parte de aquí. Vamos a poner aquí 1,000 TRX más, ponemos ahí 1,000, tenemos en saldo en nuestra cartera 9,869 TRX, entonces pues bueno, si podemos staking otros 1,000 TRX más y aquí le damos stake TRX, le damos clic vamos a firmar esta operación, le damos a aceptar y bueno, miren cómo han cambiado los datos, si ustedes no se dieron cuenta, de hecho, por hacer el staking y ya me lo había comentado uno de nuestros amigos de aquí del canal, pues ya automáticamente se cobraron los SWD que teníamos aquí en ganancias. Ahorita los vamos a revisar en nuestra cartera, pero mientras, déjenles enseño, aquí ya están en staking 6,000 TRX, se ha modificado aquí los datos que aparecen, las ganancias que dicen que vamos a percibir por hora, por día y por 10 días. Miren, aquí ya aparece, ya aparecen mis otros 1,000 TRX apostados en stake día 20 de octubre a las 18.06 horas tiempo de la plataforma y pues bueno, ya esto nos estará generando más, más y más ganancias. Como pueden ver por aquí, ya esto se cobró, esto se cobró lo de aquí directamente y debemos de tener en nuestra cartera 9.49. Vamos a revisar nuestra cartera. Bueno, por alguna extraña razón, no lo sé, la verdad, también nos pasó ayer cuando recibimos esos 32 SWD, por alguna extraña razón, pues no aparecen recibidos en la cartera, dice que tenemos 0 SWD, pero ayer también nos pasó esto, tan raro, tan raro, aquí está, mire, SWD 0, pero ya revisé el contrato y todo, todo está bien, la dirección, pero en el USWAP sí aparece como balance 9.53 SWD, dice que ahora por esos 9.53 SWD nos darían 223 TRX, cosa que no vamos a intercambiar en este momento, no lo vamos a hacer porque miren, yo les recomiendo a todos ustedes que cuando ustedes inviertan se fijen en este dato, cuánto está el cambio de un SWD por TRX y por USDT, nosotros cuando iniciamos con esta apuesta, ustedes lo pueden ver en el video, aquí prácticamente nos dan 25 TRX por cada SWD y nos daban acá 0.66 USDT por cada SWD, entonces, como hay variaciones en el precio de este token, nosotros directamente en el transcurso del día o de los días, en algún momento, usted va a ver que estos precios de repente pues elevan, de repente pues bajan, ya usted decidirá en qué momento y en qué precio va a vender sus tokens, ok, ayer el intercambio de los 32 que teníamos en la cartera y que los intercambiamos por TRX, como ya les dije, ayer nos dieron 777 TRX, lo vamos a dividir esto en 32 SWD, esto quiere decir que por cada SWD nos dieron 24.28 TRX, entonces, ese fue el precio prácticamente que yo intercambié, usted puede también hacer sus cálculos y decidir en qué precio vende los SWD minados, ok, y pues nada chicos, era traerles simple y sencillamente todo esto que estamos haciendo en el chart DeFi, la verdad, contentos, contentos de lo que se está logrando, mañana a estas horas en vez de 9, pues voy a tener 12 SWD minados y ya decidiré mañana si estos 12 con los 9 que acabamos de recibir, pues los intercambiamos por Mastron, lo que sí les voy a decir, mañana vendré otra vez a hacer otra inversión de 1000 TRX, ya les dije, mi meta es llegar a 10.000 TRX invertidos o estaqueados en esta plataforma, ya le medí el riesgo, sé que puedo ganar algo de SWD y luego recuperar pues los TRX invertidos, después de que haga esto pues ya decidiré, ¿no? cuánto recojo en ganancias y cuánto sigo estaqueando más para generar o poder minar más este SWD. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, pero vamos a estar haciendo este tipo de interés compuesto. Vuelvo y repito, a nadie estamos invitando en ningún sentido a que invierta, a que ponga en juego sus criptomonedas, para nada, simple y sencillamente comparto, comparto si alguien quiere apoyar al canal, bienvenido, si no lo quieren hacer también, bienvenido, vaya y apoya a un amigo, vaya y apoya a quien usted quiera, como yo estoy haciéndolo con uno de nuestros amigos del canal. Aquí no se le obliga a nadie, aquí no vengo y les digo las maravillas de las plataformas y que no sé qué, que el voto de confianza y tal y cual, aquí no se trata de venirles a lavar el cerebro para tener referidos por tener referidos, aquí se les trata de hablar lo más cercano a la realidad y ya usted decidirá si pone en juego o no pone en juego sus criptomonedas, nosotros no somos responsables si llega usted a tener pérdidas en esta o en otras inversiones, eso cálculenlo usted previamente antes de invertir. Por mi parte ha sido todo, no hago más largo este video, nos vemos hasta una nueva actualización, me imagino unos 4 o 5 días de esto del staking para minar SWD. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós!